bienvenidos bienvenidas a este nuevo vídeo hoy vamos a ver cómo usted debe preparar la declaración de impuestos de una LLC una limited liability company que está constituida o formada por dos o más miembros también podemos esto aplicar a los partnership sabemos la diferencia entre partnership que es responsabilidad ilimitada y la limited liability company que es responsabilidad limitada los partnership ya están obsoletos vamos a usar esta LLC que debe presentarse en la forma 1065 así que aprenda que desea hasta el final de este vídeo comparta dele un me gusta para que más gente pueda ver cómo preparar la forma 1065 partiendo de una contabilidad nosotros para poder hacer la declaración de impuestos de la forma 1065 tenemos que tener una contabilidad hacer el bookkeeping y para eso utilizamos los ingresos de la compañía los extractos bancarios y de estos vamos a sacar esto es una mecánica una mecánica que repara autos o da servicio de mantenimiento el tune up cambia llantas hace hace un servicio cuando usted se queda dañado en medio camino así que esto es lo que debe usted hacer a principal business activity esto es una mecánica no cierto entonces ese es car repair reparación de autos este este sistema se utiliza cuando usted ya ha hecho su declaración de impuestos el principal products o service esto que es es un servicio esto es importante el código el business code number eso usted lo puede buscar online vamos a hacerlo nosotros en línea y el código para la n a i c s es el 81 11 00 este código usted lo puede buscar en internet y la opción lo voy a escribir aquí como se denomina este código es el código para la n a n a n a i c s ese es el código usted pone esas siglas y pone barbero pone carpintero car repair generalmente en inglés si lo va a poner en español el sistema no lo va a encontrar el nombre de la empresa reparamos su auto l l c la dirección la ciudad el código postal y acá importante el número federal entonces este número federal generalmente y usted ya lo tiene en las declaraciones anteriores o en el número donde usted recibió la carta y puede ver el número cuando empezó suponiendo que empezó el año pasado el primero de enero y este valor que dice el total de ases de activos es cuando usted tiene más de 250 mil dólares tiene que hacer el balance automáticamente esto se va a llenar qué es esto el inicial o el final cambio de nombre cambio de dirección o está haciendo una enmienda nosotros estamos haciendo el de acuerdo a la fecha vamos a hacer la primera vez impuestos para esta declaración cómo manejamos el negocio qué tipo de contabilidad contabilidad de efectivo o contabilidad de acumulación o un sistema híbrido aquí vamos a poner en un sistema de efectivo y acá tenemos no tenemos el M3 porque son para más de 10 millones de dólares y acá tenemos el gross receipt of our sales esto es el ingreso esto es el ingreso de la compañía el total como vemos en la contabilidad que hicimos ya previamente aquí ingresamos los 265 mil dólares que se produjo en el negocio dice purchase cost of goods sold costos de bienes vendidos los costos de bienes vendidos es el material el inventario esta persona compra los repuestos y los puede tener en inventario o utilizarlos inmediatamente aquí vamos a poner el balance de esto en return of allowances si es que usted le devolvió dinero a un cliente va a ir aquí y luego tenemos el total de los costos de bienes vendidos que son 107 mil dólares 443 ese es lo que debe ponerse en los costos de bienes vendidos 107 mil dólares y 443 y 443 luego simplemente nos va a hacer el si es que usted hace en esto en excel y ya ha puesto las fórmulas automáticamente le va a dar el total de ingreso el total de ingreso que le ha quedado después de los costos de bienes vendidos es de 157 mil ahora tome atención a esto las 1065 las LLC los miembros que son los dueños no pueden ganar una forma W2 por eso aquí dice other than to partners los salarios son exclusivamente para quienes para los empleados entonces anotamos los números que ya vamos utilizando para no confundirnos y vamos a ir directamente al payroll expenses en el payroll tenemos lo que se pagó aquí le vamos a poner con W2 todo lo que se pagó con W2 está aquí anotado que son los salarios son 42 mil dólares con 446 porque tenemos que hacer el redondeo de la cifra luego tenemos payroll taxes los payroll taxes que quiere decir payroll taxes el impuesto que pagamos por los empleados eso lo vamos a poner en la línea 14 que dice taxes y licencias y son 3 mil 395 dólares mire luego retomamos acá vamos a ver qué es lo que tenemos que llenar dentro de la portada de la 1065 primero profesional fees renta gastos de renta los gastos de renta son importantes porque es un gasto que es ordinario y necesario para el funcionamiento de este negocio y aquí tenemos en la línea 13 los gastos de renta y son 20 mil 461 como usted ve yo voy haciendo el redondeo de números que es si es que es superior al de 50 o más centavos va al inmediato superior y si es hasta 49 centavos se hace hacia el inmediato inferior o sea se queda tal como está luego tenemos profesional fees pagos garantizados y aquí lo vamos a poner el pago garantizado lo vamos a poner de color rojo ¿por qué? porque quiero hacer énfasis en esto ¿qué son los pagos garantizados? mire aquí dice pagos garantizados to partners o sea para los miembros eso viene a ser el salario del dueño y de los miembros se denominan miembros a las personas que trabajan activamente y este valor es de 20 mil dólares 20 mil dólares en pagos garantizados entonces anotamos luego tenemos telephone expenses voucher services business and licenses cuando nosotros hacemos business and licenses va en la misma página en la mismo en el mismo rubro 14 en la línea 14 que es lo que ya habíamos anotado de los taxes entonces vamos a que a sumar estos dos montos vamos a sumar estos dos montos y tenemos que aquí en lugar de 3 mil 395 ya subió a 3 mil 534 534 eso es usted ya va aprendiendo redondeo de números ya tenemos aquí este valor listo entonces estos valores estos nombres de estos gastos que usted no los encuentra aquí que son office supplies que son professional fees accounting que son el telephone expenses y los servicios van donde dice other deductions en la línea 20 cuando usted hace clic ahí en su programa o si está presentando una declaración directamente haciendo como yo lo estoy haciendo que es lo que tiene que hacer vamos a eliminar esta línea y vamos a copiar lo que todavía no hemos ingresado para sumarlos efectivamente tenemos que ver y sumar todos los que no hemos utilizado todavía los valores y eso va a ser el valor de other expenses sumamos nuevamente y ahí tenemos 7000 en la línea de other deductions tenemos el valor de 7000 878 y 8 muy bien ya usted sabe hacer el redondeo el redondeo una información importante aquí nosotros no tenemos la depreciación no hemos calculado aquí la depreciación pero sabemos que en activos el cliente tiene un camión y ese camión lo ha comprado en 50 mil dólares en este año nosotros si depreciamos a línea recta vamos a utilizar en la depreciación vamos a utilizar 10 mil dólares y tenemos una depreciación acumulada de 10 mil y todavía nos queda por depreciar en los siguientes cuatro años de uso los otros cuatro mil entonces aquí vamos a poner 10 mil recuerde que esto es es una un ejemplo aquí le vamos a poner depreciación y falta la tilde porque no tengo tildes es el sistema americano y el valor de la depreciación fueron 10 mil que ya lo pusimos ahí entonces lo vamos a poner acá que pasa aquí esto debería restarlo pero como no está dentro de la fórmula yo lo voy a restar acá para poder hacer una declaración de impuestos que sea más real entonces aquí ordinary business income nos ha quedado 53 mil 244 dólares ahora en esta forma no existe pagos al IRS porque estos 53 mil dólares van a ir a dónde a su forma 1040 ahora todavía no hemos terminado porque aquí tenemos que presentar el anexo K el anexo K bajamos y vemos que el anexo K está aquí cuánto es el ordinary business income fue 53 mil 244 53 mil 244 ok y nos quedaría nos quedaría determinar si es que hubo distribuciones o no y nos queda por determinar el self employment tax el self employment tax que es el mismo valor que está aquí por ahora 53 mil 244 en la línea 14 53 mil 53 mil 244 por ahora pero que más está sujeto a self employment tax los 20 mil dólares de los pagos garantizados entonces aquí son 73 mil dólares de self employment tax cuando se hacen distribuciones vamos a poner en esta parte que dice otra información pero no hemos hecho ninguna distribución y cuando nosotros tenemos un valor aquí de más de 265 mil dólares tenemos que ir a dónde al balance efectivamente al balance tenemos que saber cuánto tenemos al final del año al final del año en el banco suponiendo que aquí en el banco tenemos 25 mil dólares ok que tenemos también adicionalmente en la línea 9 tenemos la depreciación de los activos tenemos el camión que costó 50 mil dólares menos la depreciación acumulada que son 10 y nos queda restando un balance en el activo de 40 mil dólares al final de los activos tenemos 65 mil dólares estos 65 mil dólares van a ir en la parte donde dice total assets activos 65 mil dólares regresamos al balance porque no hemos terminado los pasivos todavía recuerde que para llegar a hacer un balance tiene que hacerse una una contabilidad en loans pagaderos a más de un año todavía debemos 40 mil dólares del camión 40 mil dólares del camión pero el partners capital account es de 25 mil dólares porque eso es lo que nos ha sobrado de de lo que está aquí arriba porque eso es la ganancia que queda que no se ha distribuido entonces la suma del balance nos va a dar 65 mil en liabilities y 65 mil dólares en activos este cuadro de aquí es la fórmula de la contabilidad activos igual a pasivos más capital eso es la fórmula de la contabilidad antes de terminar no tenemos ningún gasto para reconciliar y el partner capital account no sabemos en este año si es que han aportado algo para la empresa por ejemplo aportaron con 20 mil dólares cada uno que fueron 40 mil dólares en efectivo para iniciar el negocio más lo que este año ha ganado la empresa que vamos a ver cuánto es lo que ganó en la página 1 que fueron 53 mil 244 esos 53 mil 244 vamos a ponerle aquí y no tenemos ningún incremento pero también debemos saber si es que hubo distribuciones si es que se distribuyó algo por eso aquí dice distribuciones en cash como en el banco como en el banco nos ha quedado si es que la gente ha puesto 40 mil dólares más lo que ganamos 52 mil 244 son 92 pero en el banco decíamos que hay 25 mil dólares entonces al final aquí se distribuyó 67 mil 244 todo eso debe dividirse en dos porque eso es lo que se ha distribuido no sabemos esto es un ejercicio y el balance al final del año tenemos que es 25 mil dólares ahora nos falta todavía crear el K1 el K1 es la distribución tanto de la del análisis del Partner Capital Accounts y de lo que ha quedado entre los pagos garantizados y la utilidad entonces vamos a buscar el 1065 K1 estamos haciendo este ejercicio para que usted sepa cómo determinar esto porque ya el 15 de marzo es el último día que vamos a presentar este tipo de declaraciones de impuestos mire entonces en Ordinary Business Income que es lo que tenemos tenemos lo que nos sobró en la línea 22 53 244 y como eso son dos miembros entonces los 53 244 lo dividimos para para dos y son 26 622 además tenemos lo que son pagos garantizados por servicios y fue 20 mil a cada uno es decir 10 mil dólares a cada miembro de la empresa el self employment tax en el anexo K teníamos lo que es el self employment tax en la línea 14 y esto es aquí la suma de los 26 los 26 más los 10 entonces para cada uno porque aquí nos faltó poner aquí nos faltó poner la parte de los pagos garantizados salvo error u omisión entonces esto va a ser 36 mil 622 36 mil 622 está sujeto a pago garantizado y en las distribuciones en las distribuciones copiamos y dividimos para dos porque según el ejercicio cada uno de los socios o de los miembros más bien dicho recibió 33 mil 622 esto es lo que le vamos a entregar al cliente esta parte de los 26 mil 622 y esto es la sección 199A que está sujeta al QBI mire como usted ha aprendido a llenar la forma 10 65 partiendo eso sí de una contabilidad si usted quiere saber más sobre esto no se pierda más videos recuerde latinamerican business institute va a presentar estos seminarios donde usted no solo va a aprender esto va a aprender todo lo que es la forma 10 65 la 11 20 y la 11 20 si usted es preparador de impuestos y quiere asistir a nuestros seminarios búsquenos en lavitax.com muchísimas gracias dele un me gusta a este video y compártalo recuerde 15 de marzo es el último día para presentar esta forma un día de última работax.com de invierno más tal aunque también subastroute